Me voy a quedar acá con mis dos hijos toda noche hasta que el señor Dario Samorati hable conmigo porque yo lo único que quiero es jugar al fútbol. No es la manera, definitivamente. Siempre pedí culpa humildemente, me hice cargo de mi responsabilidad, pero ya está, ya no sé quién me mate. Estoy hace un mes y medio sin jugar, entrené 15 días en el mes y medio, estoy haciendo en el club, estoy haciendo a ver cómo puedo hacer para resolver este tema, pero desde mi vida no tengo trabajo. No es la manera, definitivamente. Bueno, una brutalidad total, el perro salió bien, pero bueno, por supuesto, esto generó el repudio de todos, ¿no? Yo estaba esperando que el Tribunal de Disciplina me baje la sanción porque creo que yo ya pedí disculpas en todos los medios posibles, caí en un hospital internado, atacaron los nervios. Nosotros, cuando hablé con el Tribunal de Disciplina, me dijeron que eran cuatro fechas, que encima que me iban a mandar a hacer trabajo comunitario en la perrera, llevar una bolsa de alimentos, y después me enteré que eran por los medios, por ustedes, que eran seis meses, y eso creo que no es, jugaron conmigo. Realmente no cobro, porque a mí lo que me dijo el club, ¿qué te vamos a pagar si son 24 fechas? Yo sé que me mandó un error, que como dijo el Papa, también todos tenemos sus errores, porque ninguno es libre de pecado. Pero yo pedí disculpas en todos, como digo, en todos los medios, hasta me hablaron de Colombia, de todos lados. Tengo mis dos hijos, ¿qué quieren que salga a robar? Para que los dos ya caigan presos, que ya no tenga nada, eso es lo que quieren hacer conmigo, ya están, me quitaron todo. ¿Qué más quiere la sociedad? ¿Legaste a pensar eso realmente en quitarme la vida? Cuando estuve internado en el hospital de Lule, vinieron los médicos, que les agradezco a los médicos, yo les dije a los médicos de ahí, que era un peruano, no me acuerdo el nombre, que quería hacer eso, y lo abracé a mi hijo, y él me hizo pensar en tu hijo. Y ahí me ha dado después más ataque en él. Si tuvieras la máquina en tiempo, obviamente, volverías todo atrás, y si el perrito estaba ahí, lo dejabas ahí, que haga lo que quiera. Que se reía la gente, o como se reían los policías, como se reían. Y el mismo referente que también se refiere. ¿Me entienden? Porque yo lo tomé, sinceramente, lo quise sacar, no lo quise sacar. ¿No tomaste la dimensión del hecho, cómo lo tirabas? Claro, yo lo quise sacar, porque faltaba un poco de minutos, y encima perdíamos dos a uno, y quise sacar los rápidos, para donde estaba la gente de Bellavita, y bueno, yo sé que estuve mal. Esto es lo que me regalaron los chicos, el domingo pasado. ¿El cliente le está esperando? Sí, los chicos, todo gracias a Dios, me están apoyando a mí en todo, ellos me están esperando, hasta el técnico, le agradezco a Roddy Díaz, le agradezco el apoyo que me está dando, y bueno, acá ver si el señor Darío se comunica conmigo, para ver qué solución me da. Gracias.